No te quedes con dudas. En República FAP estamos para explicarte todo lo que necesitas saber. Ya comienza República FAP Responde. Bueno, ya vieron, es lunes, así que es momento de abrir el ciclo de República FAP Responde. Se lo hemos comentado, es un ciclo de carácter técnico informativo en donde se busca ir respondiendo a algunas dudas de la audiencia a propósito del sistema previsional mixto. Justamente hoy vamos a estar respondiendo concretamente a algunas preguntas que estuvieron llegando a algunas de las vías de comunicación de República FAP y para hablar de eso es que recibimos a Valeria Coca que es representante de República FAP. Valeria, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, a ver, dentro de las preguntas que les llegó estaba la de Valentina que tiene 21 años y que preguntaba cuándo conviene afiliarse a una FAP. Bueno, bien, siempre lo más conveniente es cuanto más joven mejor afiliarse, ¿verdad? Recordamos que es un sistema de capitalización individual a largo plazo eso hace que haya dos elementos que sean fundamentales para poder obtener una mejor jubilación. Una de ellas es el tiempo y otra la cantidad de aportes que ingresan a la cuenta. Por otra parte, recordar que para poder afiliarse a una FAP es necesario, primero que nada, que la persona esté trabajando con aporte al Banco de Previsión Social y en segundo lugar recordar que no se descuenta nada extra por estar afiliado a una FAP. Siempre el aporte jubilatorio es del 15% del sueldo nominal. Si la persona se afilió a una FAP, ese aporte se va a distribuir, va a ir parte al Banco de Previsión Social y parte a la FAP. Si no está afiliada, de lo contrario, va a ser distribuido íntegramente, administrado íntegramente por el Banco de Previsión Social ese 15%. Bien. Otra pregunta que llevaba Gustavo se pone en la otra punta del tema, es más grande, tiene 49 años, y preguntaba cuál es la edad mínima para jubilarse. Bien, perfecto. La edad mínima, el sistema establece varias causales de jubilación, varias opciones para poder jubilarse. La causal común, que se llama, exige 60 años de edad como mínimo y 30 años de aporte registrados en el Banco de Previsión Social como mínimo. Después hay otras causales, por ejemplo, la edad avanzada, que a medida que la persona va cumpliendo más años, se exige una cantidad menor de años de aporte. Por ejemplo, una persona de 65 años de edad, se le exige 25 años de aporte o de 70 años de edad, 15 años de aportes. Y después hay otra prestación, otra jubilación, que es únicamente por el tramo de ahorro individual, o sea, la persona se puede jubilar únicamente por el tramo de AFAP y continuar trabajando y aportando al Banco de Previsión Social, si así lo desea, y para eso el único requisito es que cumpla 65 años de edad. No se exige un mínimo de años de aporte. Un elemento que es importante destacar para las trabajadoras mujeres, que las mujeres madres tienen bonificación por hijos. ¿Qué implica eso? Que por cada hijo que tenga, hasta un máximo de 5 hijos, se le va a dar un año de bonificación en los años de aporte, no en los años de edad. Por poner un ejemplo, una mujer de 60 años de edad con 3 hijos, se le van a exigir 27 años de aporte en lugar de 30 años. Y después hay otras tareas bonificadas, por ejemplo, la tarea docente, que por tener una mayor exigencia física o mental, hace que esa actividad se bonifique y puedan acceder antes a la jubilación, antes de los 60 años de edad y los 30 años de aporte. De todas maneras, por ese motivo es muy importante que cuando se vayan acercando el momento jubilatorio, se contacten con nosotros telefónicamente o por las distintas vías de comunicación, para poder ver cuál es la situación puntual, qué tipo de actividad tienen y, bueno, cuáles son los requisitos específicamente para ese caso. Bien, la última de las preguntas que tenemos para compartir hoy es la de Alberto, que dice que hace años que estaba afiliado a una FAP por obligación y que se quería cambiar. ¿Cómo es el proceso? Bien, perfecto. El trámite de traspaso es muy sencillo de una FAP a otra. Está permitido, el trabajador lo puede realizar las veces que desee. Lo único que se solicita como requisito es que hayan ingresado un mínimo de 6 aportes a la cuenta de la FAP actual en la que está. Y simplemente cumpliendo ese requisito puede ir a la FAP a la que desea traspasarse con su cédula de identidad vigente y se efectúa el traspaso. Es importante destacar que es un trámite que no tiene costo y que se traspasa íntegramente tanto los aportes que generó en su FAP anterior como la rentabilidad. Por lo tanto, no tiene ninguna pérdida para el trabajador. Bien, Valeria, muchísimas gracias. Los esperamos el lunes que viene. Buenísimo. Recordamos, sí, las vías de comunicación. El teléfono es 0800 28 88. El correo electrónico servicios, arroba rafap.com.uy. Y, por supuesto, estamos en las redes, www.republicafap.com.uy, nuestro portal web. Muchas gracias. A ustedes. Que pasen bien. Si te quedó alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Queremos ayudarte a tomar la mejor decisión para tu futuro. Nos encontramos en el próximo micro de República FAP Responde.